...preguntas. Ahí detrás. Comenzamos. Fran, buenas por aquí. Estamos en directo en el carrusel. Ha estado cerca y también lejos por esa última jugada en el día de hoy ganar, ¿no? Aquí en Riazor. Sí, una semana más. Solo no ha faltado ese remate final, porque creo que el equipo durante 85 minutos ha realizado un partidazo. Se ha dejado la piel. Creo que hemos sido dentro de la igualdad del partido, como no podía ser de otra forma, porque el deporte tiene muchísima calidad. Creo que hemos sido un pelín superiores, pero nos ha faltado lo de la última jornada, un poco de remate. Pero bueno, el equipo está trabajando muy bien, está compitiendo en todos los campos, contra todos los rivales posibles. Así que si seguimos de esta manera, bueno, creo que podemos llegar un poquito más arriba. ¿Y qué sentías cuando ves que el equipo ante el cuarto de la fila domina, llega, pero le faltaba esa chispa final del gol? Bueno, lo único que esperaba es que no nos arrepintiásemos de perdonar esas ocasiones, ¿no? Porque sabíamos que iba a haber un arreón final del contrario, que aquí la gente empuja muchísimo y que en los últimos minutos podríamos sufrir, como así ha ocurrido. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos con nuestras armas que son muy buenas y una vez más estoy muy orgulloso del equipo. Eran cuatro partidos entre rivales potentes, Zaragoza, Sporting, Granada, hoy aquí el Deport. ¿Qué nota le pone el equipo? Bueno, creo que nos falta muy poquito para el sobresaliente. Bueno, las notas son en junio, no son ahora. Nos quedan todavía once jornadas y hay mucha tela que cortar, así que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y bueno, ahora jugamos en nuestro campo de nuevo y tenemos que intentar ganar. Cuando el mete gol Jiménez, por ejemplo, sale siempre en la foto, hoy hay que sacar al meta a René por esa parada que ha hecho al final, ¿no? Sí, al final unos días destacan un poquito más otros, pero somos un equipo, nadie sobresale por encima del equipo, todo el mundo es solidario y la verdad que tenemos que seguir como digo en esa línea porque nos está yendo bastante bien, estamos muy cerquita de nuestro objetivo y bueno, estoy seguro que si seguimos compitiendo y trabajando de la misma manera vamos a dar mucha guerra por si los rivales que están arriba se despistan. Y yo, Fran, tengo una pequeña duda. 45 puntos casi virtualmente, salvo que también matemáticamente. ¿Fran mira hacia arriba o todavía mira hacia los que vienen por detrás? Si nos dejamos llevar por las sensaciones del equipo hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia arriba, yo creo que hoy lo hemos demostrado una vez más. Bueno, hay que, hasta que no estén las matemáticas consolidadas de que el equipo está con la permanencia, que es nuestro primer objetivo, no vamos a pensar más allá, pero a mí me da muchísima confianza esta plantilla y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hola, míster, muy buenas. ¿Se esperaba dónde por qué jugase tan en función de vosotros? Bueno, no creo que haya ocurrido, como tú dices. Pienso que nos hemos llevado el partido a donde queríamos. Ellos han intentado salir jugando como siempre, tener posesiones y a partir de ahí desestabilizarnos. Creo que el equipo ha realizado una presión en la primera parte muy buena, que no le hemos dejado casi espacio entre líneas, no han podido realizar su juego, no han estado cómodos, que era nuestro objetivo y a partir de ahí pues ellos han ido haciendo su juego. Nosotros, como digo, tenemos muy bien planteado el partido, creo que los futbolistas lo han llevado a cabo y bueno, al final estamos enfrentando a unos rivales de muchísimo nivel y que seguro que van a ir a más. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo con esas oportunidades de Corpas? Porque las ha tenido clarísimas. Pues mal, ¿no? Porque al final nuestro objetivo era ganar aquí. Hemos venido a ganar y se ha visto desde el primer momento que hemos venido siendo valientes y a ganar el partido. Entonces, pues bueno, al final no llamo a un punto que a priori es muy bueno, pero que nosotros veníamos a ganar. Y bueno, en estas ocasiones, pues al final acabas perdonando en exceso. Pero bueno, no han entrado hoy, otro día entrarán. Y quería preguntarte por Juan Carlos Real Ruiz. Su partido, lo has cambiado, ¿qué te ha parecido? Pues como siempre. Él, cuando no está muy acertado, que quizá hoy no está acertado del todo en algunas transiciones, en algunas acciones técnicas, cuando él siempre lo hace bien. Pero bueno, es difícil a nivel emocional venir a tu casa por primera vez y enfrentarte a este equipo. Entonces, bueno, lo entiendo. Pero lo bueno que tiene Juan Carlos es que cuando no está del todo bien, su esfuerzo lo suple con todo. Y creo que al final, pues ha notado. Ha sido muy solidario, ha trabajado, ha presionado. Y la verdad que muy contento con su actitud. Sí, Francisco, Oscar Martínez, de Radio Marca en directo. ¿Ha sido o has notado que es una semana diferente para Juan Carlos? ¿Más motivado, más metido? Sí, es normal. El motivado está siempre, trabaja muy bien, pero al final entrevistas todos los días y bueno, y aquí está en su casa. Es normal que le pueda afectar un pelín, pero bueno, yo creo que ha competido como suele hacerlo y bueno, a nosotros nos está dando muchísimo y va a seguir dándonos. Mister César Méndez, Radio Galega en directo. Hablabas antes un poco del guión del partido y cómo lo habías trabajado. Y en ese guión del partido, ¿figuraba a lo mejor hacer un partido largo y poder jugar en algún momento con la ansiedad que podría tener el Depor? Bueno, lo hablamos. Queríamos hacer un partido parecido en Gijón y el equipo no salió conectado del todo. Y entonces hemos decidido que, bueno, que si el partido iba a ser largo, lo mismo nos podía beneficiar, pero no podíamos querer desde el principio esperar el minuto 60, 70. Teníamos que ir desde el primer minuto a buscar la portería contraria y lo hemos demostrado. Y creo que el equipo ha salido muy bien y hemos realizado una primera parte extraordinaria. Con el paso de los minutos, es lógico que ellos, la presión que hay aquí, le afecte un poco. Y bueno, pero los últimos 10 minutos nos han apretado muchísimo, nos han hecho daño y han tenido también ellos ocasiones claras. Aquí lo dejamos. Gracias. 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 Gracias.